Hay muchas cosas que se pueden rescatar de este partido, la más importante es la victoria, la intensidad que pusieron en el primer tiempo, lo contundente, la disposición que mostraron y sí, el regreso de Edson, eso es lo más valioso de este partido, independientemente de que compitamos para ganar, yo creo que hoy sí es un buen partido. Era una prueba para él mismo, el que pudiera participar el día de hoy para ir tomando ritmo, lo vi bastante bien, se sintió bien, incluso originalmente teníamos contemplado irlo llevando de menos a más, habíamos hablado previamente con él de que a partir del minuto 30 nos fuera informando para ver cómo se iba sintiendo, entre 30 y 45 minutos y posteriormente él mismo pidió jugar un rato más, entonces eso es bueno y seguramente estará. Finalmente el torneo de Copa, especialmente nosotros lo utilizamos para que los que tienen menos participación en la liga lo hagan en este torneo, pero que además se vayan mostrando. Finalmente hemos sacado muchos jugadores que por su buena participación en el torneo de Copa se han generado ellos mismos la oportunidad de jugar en liga y eso es lo que ellos entienden y por eso tratan de mostrarse. Lamentable, siempre cuando pasan este tipo de eventos, de acontecimientos, es lamentable. Ojalá que rápidamente se puedan recuperar, desde aquí les mando toda mi solidaridad a todos ellos y por supuesto a sus familias.